bien hola qué tal madridistas recordad deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia doy noticia bueno ha sido denunciado el partido de los asunas real madrid que pudimos ganar por vinicius por tema vinicius porque estuvieron cantando vinicius muérete y otras cosas también en contra de real madrid sabemos que la federación bueno está intentando que no haya insultos graves en los partidos algo que debe ser bastante difícil de controlar también tiene que haber insultos esto es fútbol también depende de los insultos porque si vinicius muérete eso ya es algo feo sinceramente creo que se tiene que permitir es difícil controlar así que veremos qué pasa en este sentido si hay algún tipo de multa sanción algún aficionado que hayan pillado diciendo eso y le caiga una multa eso no sé cómo irá sé que con los gritos racistas si te pillan pues multa y no entras al estadio o un reciente deportivo mínimo un año no así que aquí habrá que ver en este sentido qué tipo de sanción estaría bueno pues preparando la federación con la justicia no creo que sea muy grave tampoco porque tampoco debería de ser así pero sería un toque de atención para que ese tipo de cánticos no se haga nunca ¡Gracias!